El gol fue muy rápido, jugó en la raja del segundo tiempo. Así mismo, fue muy rápido. Creo que el niño me dio y lo acabé al lateral y cuando salí, ya pateé al arco. Ismael, venías compitiendo muchísimos goles en la reserva de la reserva y estaba clamando una oportunidad en la primera y se te dio cómo fue el diálogo con el profe de esta semana, con tu compañero. Hace mismo, en primera vez, estaba marcando unos cuantos goles en la reserva. Como gustó el jugador, siempre esperaba tu oportunidad en la primera y hoy me tocó a mí y gracias a Dios pude aprovecharla. Siempre, siempre el profe habla con los jugadores, habla con todos y cuando le va a tocar siempre le dice que entre tranquilo, que haga lo que sabe con polio. ¿A quién le dedicará este gol que responde mucho, Juan Paz, a primera vez? Bueno, primeramente, le doy gracias a Dios. Le dedico a la afición de Dalladita, a toda la gente que siempre me apoya. En cuanto al equipo, ¿viene bien este parate de fecha FIFA para poder seguir trabajando o descarga lo que se viene? Así mismo, no va a venir muy bien este parate. Vamos a prepararnos bien para lo que se viene después. Ismael, ¿cuál es un mensaje para toda esa gente que pedía por vos en las redes sociales? No, y primeramente, darle gracias a Dios que hoy pude demostrarlo y que siempre sigan confiando, no solo en mí, sino que por todos mis compañeros también.